Hola, Alejandro, buenos días. Después de varios días ausentes en este espacio, regresamos con mucha fuerza y dándoles la información del pronóstico del tiempo para hoy. Esperamos que además del ambiente cálido que ya se empieza a sentir desde muy temprano, permanezca durante la tarde, pero ya en combinación con posibilidades de lluvia, el viento moderado, sobre todo hacia el Pacífico. Ahí es en donde encontramos acumulados de humedad, por eso no descartamos lluvias despertinas en el Pacífico Central, en el Pacífico Sur y a altas temperaturas como antes ya lo señalaba. En Liberia, en donde llegamos hoy a los treinta y seis grados, Punta Arenas alcanza los treinta y dos. En el Valle Central, la temperatura hacia la Juela, Heredia será de unos veintiséis grados y hasta veintiocho para la Juela, con cielo soleado, lo mismo en Heredia, a diferencia de San José, en donde comenzamos un día con cielo mayormente nublado, la tarde de hoy lunes será con cielo medio nublado, aguaceros y tormentas que podrían reportarse y que van a tener un alcance del cuarenta por ciento, nada más durante la tarde, por la noche, baja esa posibilidad y nos quedaremos con cielo medio nublado y unos diecinueve grados en la temperatura. La semana de cuestiones meteorológicas es esta, mayormente parcialmente soleado para el martes, miércoles, jueves, ese día va a ir bajando la posibilidad lluvia del cincuenta, cuarenta, treinta por ciento posterior, próximo viernes, disminuye, no desaparece, pero baja de forma importante hasta un veinte por ciento, mientras que la temperatura mínima promedio serán entre los dieciséis y diecisiete grados, con máximas muy cercanas todavía gran parte de las tardes de esta semana en los treinta grados. Nos vamos a Panamá, en donde las lluvias van a estar presentes lunes, martes, miércoles, el cielo nublado, presentes las lluvias, el alcance de un cincuenta por ciento, y la temperatura para hoy, marcando los treinta y dos grados. Por último, treinta en San Salvador, en donde el cielo se queda medio nublado y la posibilidad de lluvia ya no va para los siguientes dos días. Ese es aquí el reporte del pronóstico del tiempo, nos vemos mañana, que tengamos el comienzo de semana.